Uno de los cultivos más fáciles tanto en casa como en el huerto. En este vídeo te enseño cómo de forma facilísima tener tu propia cosecha. Hola a todos y bienvenidos a Naturaleza Vivida. Mi nombre es Lidia, para quienes no me conocéis y para quienes sí, gracias por volver. Hoy es un día muy especial porque vamos a plantar uno de mis cultivos favoritos de finales del otoño porque se pueden plantar tanto en el huerto, en casa, en una esquina, en la calle, da igual. Y crecen estupendamente y además están buenísimos. Os estoy hablando de los ajos. Tengo pensado ponerlos en una parte del huerto que en realidad no tiene mucho riego porque no les hace falta. Que además está apartada para no pisarlos sin querer, que es algo que he hecho más veces de las que me gustaría admitir cuando son pequeñitos. Sin embargo, si vosotros no tenéis un huerto para poder plantar los ajos, no os preocupéis. Crecen estupendamente en maceta porque la verdad es que no necesitan mucha tierra o mucha profundidad de tierra. Y siguiendo un poquito este hilo de cuáles son las necesidades que tienen los ajos, pues necesitan una tierra que sí que sea algo fuértil, pero no hace falta estar fertilizando ahora todo el rato porque su consumo de nutrientes no es muy alto. Además, tampoco es una planta muy exigente respecto al riego. Prácticamente con el agua que cae de la lluvia durante la temporada de otoño y primavera ya les va bien. De hecho, si los regamos mucho podemos correr el riesgo de que empiecen a generar hongos y algunas enfermedades. Y además resisten bastante bien las heladas, sobre todo si son heladas suaves. Si creéis que en vuestra zona pues ya sí que va a hacer un frío más intenso, se puede cubrir el suelo con una capa de acolchado para evitar que el frío llegue muy profundo en el suelo y así proteger el bulbo del ajo. Y aquí os meteré a ver si encuentro las imágenes del año pasado de cuando hubo un par de heladas suavecitas que veréis que tienen las hojas de los ajos un poquito de escarcha por encima y quedan muy bonitos. ¿Qué ajo se pueden plantar? A ver, pues prácticamente todos. Sí, podrías coger un ajo comercial y plantarlo, pero si vas a comprarlos yo aconsejo mejor ir a un vivero, ir a una tienda de plantas y comprar ajos que ya están preparados para sembrar, para plantar los dientes. Estos que yo tengo aquí son comprados, son de vivero, pero también podéis guardar los ajos del año pasado si os ha gustado la variedad que plantasteis, si os ha gustado el resultado que os daba en el huerto y guardáis pues las cabezas que os resulten como más majas para el año siguiente plantar otra vez de los mismos. ¿Qué es lo que se planta de los ajos? Pues una vez que ya tengáis la cabeza más sana, más gorda y más maja que podáis encontrar, lo que tenéis que hacer es sacar uno de los dientes. A ver. Así. Tomáis un diente. A ver si me lo enfoca. Voy a hacer así, como se hacen en los tutoriales de maquillaje. Tomáis un diente que sea bonito, que sea majo. ¿Vale? Y luego es importante no quitarle la camisa, no quitarle la pilecilla de fuera. Porque esto luego lo va a proteger, cuando esté dentro del suelo, de hongos y demás. A ver si se la quitáis, tampoco es que vaya a ser el fin de la cosecha, pero es mejor dejarla. A ver si se la quitáis. Una vez tengáis ya todos los dientes que queréis plantar, hay que colocarlos bajo tierra. No hay que enterrarlos muy profundo, con que los dejéis como tres dedos por debajo de la superficie ya sería suficiente. Plantáis con unos 20 centímetros de separación o más o menos un palmo entre cada uno de ellos, para que tengan espacio suficiente para generar la cabeza nueva de ajos. Y ya poco queda más, simplemente esperar. Para plantarlos es importante colocar, veis, esta puntita de aquí hacia arriba, que es por donde germinará el ajo. Y esto de aquí abajo, a ver, os lo acerco. Y esta parte de aquí abajo, pues eso, hacia la tierra, que es por donde van a nacer las raíces. Bueno, si alguno cae del revés, tampoco pasa gran cosa. El propio ajo pues empezará a echar raíces por aquí y ellas irán hacia abajo y el germen empezará a ir hacia arriba. Pero siempre es mejor que queden bien orientados, sobre todo porque a la hora de cosechar y demás es más fácil. Y ahora viene una parte que el año pasado fue súper polémica por algún motivo. Fue un vídeo que se me hizo increíblemente viral y vamos, a mí me sorprendió un montón. Es la diferencia entre plantar una cabeza de ajos entera y un diente por separado. Las cabezas de ajos enteras se pueden plantar así, pero solamente se hace cuando lo que quieres recoger son ajos tiernos. Porque cuando plantas una cabeza de ajos entera, no permite, como están todos juntos y van a brotar todos juntos, no permite bien que se generen nuevas cabezas de ajos. Entonces, para plantar ajos tiernos, simplemente metes la cabeza entera en el suelo y cuando una vez que han brotado, pues ya se puede recoger y eso está estupendo en revuelto en tortilla, es maravilloso. Sin embargo, cuando plantamos un diente de ajo por separado, entonces sí que tienen suficiente espacio para poder generar una cabeza nueva de ajos entera alrededor. ¿Se pueden recoger ajos tiernos de los ajos que están plantados por separado? Sí, perfectamente. Simplemente se cosechan antes de que les dé tiempo a generar la nueva cabeza de ajos y ya estaría. Pero plantando una cabeza entera, pues por mí ahorras tiempo y esfuerzo. Porque va directamente así al suelo y de aquí van a nacer todo como una corona de ajos tiernos. Mientras que esto lo tienes que plantar de uno en uno y además van a ir por separado. Otra cosa siempre a tener en cuenta cuando estás plantando ajos, es que en la zona en la que plantas ajos vas a tener ajos por lo menos durante dos o tres años siguientes a cuando has plantado. Porque ellos solo dentro de la tierra se dividen o se quedan algunos sin recoger bien y al año siguiente brotan de forma espontánea. Entonces, a ver, para mí no es un problema. Son ajos gratis. Pero sí que es verdad que tienes que tener en cuenta que esa zona probablemente vaya a seguir teniendo ajos a lo largo de por lo menos un par de años. ¿Cuánto tardas hasta poder cosechar tus ajos? Bueno, eso depende un poquito de lo que quieras. Si lo que quieres son ajos tiernos, pues para primavera, ya para principios de primavera ya los podrías recoger. Sin embargo, si lo que quieres es una cabeza nueva de ajos, entonces ya tendría que ser más para verano. Es muy fácil saber cuándo están listos los ajos porque sus hojas se secan. Y entonces ya sabes que es el momento oportuno para poder recogerlos. Si lo haces antes, los ajos no estarán bien formados y no tendrás una cabeza en condiciones de ajos. Puede que esa sea la única pega, entre comillas, del cultivo de ajos. Que es que sí que es verdad que tardan bastante en dar sus frutos. ¿Qué tareas necesitas hacer durante el crecimiento de los ajos, durante esos más o menos seis meses o un poco más de crecimiento de los ajos? Pues aunque os contaba antes que es una planta súper sencilla de cultivar, sí que es verdad que haya un par de cosas a las que hay que prestarles atención. En primavera, por ejemplo, no es raro que les aparezca el tallo floral, que es donde ellos producirían flores y las semillas. Pero como no nos interesa para nada las semillas, porque vamos a reproducirlos a través de los bulbos, lo que vamos a hacer es retirar directamente ese tallo floral para evitar que la planta destine energía a generar las flores y las semillas, en lugar de estar engordando la cabeza de ajos, que es lo que nos interesa. Para eso mismo también hay personas que hacia finales de primavera lo que hacen es atarles un nudo al final de las hojas para que destinen menos energía a las hojas y empiecen a guardar más energía dentro del bulbo. Yo eso no lo he hecho nunca y tampoco me ha hecho mucha falta, pero sí que es verdad que hay personas que lo realizan todos los años. Dicen que también se pueden cosechar mejor porque con el nudo puedes tirar mejor de ellos, pero vamos, yo personalmente no es algo que haga, pero os lo comento. Bueno, pues si alguna vez veis eso, veis los ajos atados, las cebollas también hay gente que las ata, que sepáis que hay una razón detrás de eso. Y respecto a enfermedades, lo que más ataca a los ajos generalmente son los hongos, bien por un exceso de humedad o por lo que sea. El año pasado, por ejemplo, a finales de la cosecha yo tuve roya, lo que pasa es que ya era muy al final y decidí no tratarla, dejar que simplemente se secasen las hojas y ya recoger los ajos. Pero sí que es verdad que son bastante susceptibles a los hongos y hay que estar con cuidado de que no les ataquen. Y esto, tanto las hojas como los propios bulbos, que si os cogen hongos los bulbos, luego cuando los vayáis a secar para guardar, os dará problemas. Así que es importante estar muy atentos al respecto de los hongos con los ajos. Y respecto a otras plagas, como los insectos o tal, no suelen atacar mucho a los ajos porque no les gustan. Tienen unos compuestos sulfurados que a ellos les huelen muy mal y además les saben muy mal. Entonces no suelen atacar a los ajos. Y de hecho los ajos pueden servir como un poco de repelente incluso para esas plagas en vuestra zona, en vuestro huerto. Porque como que su olor, su presencia, hace que sea incómodo para esos bichillos que no nos interesa mucho que estén en nuestra zona. Pero ojo, otra cosa, que esos propios compuestos de los ajos no solamente son perjudiciales para las plagas. Para las mascotas también pueden serlo. Yo que tengo un hurón, por ejemplo, los ajos son tóxicos para ellos. Así que tened mucho cuidado si tenéis peludines por casa porque hay que lavarse bien las manos después de estar trabajando con los ajos, con las cebollas, con todo lo que sea de la familia. Bueno, y esta sería mi guía breve pero completa sobre cómo plantar ajos. Animaos porque estamos justo en el tiempo y es un cultivo súper sencillo, tanto en huertos como en casa. Y además a mí me parece algo que te da mucha satisfacción porque luego plantas uno o recoges mil. Es una maravilla y además están súper buenos. ¿Qué cuidados necesitan tus ajos? Hola. Con una separación de unos 20 centímetros en cante. Así que si os ha gustado dadle a suscribir porque ayuda muchísimo a mi canal. Me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores. Es algo que yo tengo en mente y me hace mucha ilusión. Y por supuesto si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y dejad un comentario con vuestras opiniones, con vuestras experiencias con los ajos. Porque también me ayuda mucho con el algoritmo. Y nos veremos en el próximo vídeo.